Hola familia, amigos. Hoy lo primero que vamos a hacer es lavarnos las manos. Lavarnos las manos muy bien. Es un gesto que hacemos siempre, pero que a veces nos olvidamos. Y es muy importante, y que quiero transmitiros, que es importante para nosotros y para los demás, los que estamos cocinando. Hoy hay gente, algunos de vosotros, que me habéis pedido qué cuchillos se utilizan en cocina y qué tipos de cortes son los más efectuados. En cualquier caso, para una cocina necesitamos unos cuantos cuchillos básicos. En principio vamos a empezar con el cuchillo, el cuchillo puntilla, es un cuchillo fino, este es más pequeño, pero normalmente tiene unos 9-10 centímetros, es largo y afilado en su punta. Él sirve para pegar frutas, para cosas menudas, como ajitos, etc. Aunque todos sabemos ya que existe el pegador de patatas, que es el típico que utilizamos todos. Luego tenemos un segundo cuchillo, que sería el cuchillo serrador o de sierra, como su nombre indica, y casi exclusivamente lo utilizamos para cortar el pan y bollería, etc. Un tercer cuchillo sería el cuchillo fileteador, como su nombre indica, es un cuchillo para las pechugas, para hacer pechuguitas en filetes, para hacer los filetes de los pescados, etc. Es importante que cada uno tenga su propia misión, puesto porque si no nos arriesgaremos a que se desafilen. Y por último y el más importante, tenemos el cuchillo cebollero, que llevamos en la cocina, para frutas, hortalizas, carnes, pescados. Normalmente es un cuchillo estable, de unos 20 centímetros, una hoja ancha, 20 centímetros de largo, aunque pueden llegar a tener 30 centímetros, pero son para grandes piezas y grandes piezas de carne y de pescados, que no nos interesa porque esto, al carnicero o carnicera, al pescador o a la pescatera, le decimos que no los troceen. Los huesos. Es muy importante que no troceemos con estos cuchillos los huesos, puesto que enseguida se nos van a desafilar y hay que tirarlos, y vale mucho dinero. Bien, una vez tenemos claro que tenemos los cuatro cuchillos fundamentales, vamos a ver cómo vamos a trocear las frutas, las verduras. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con un pimiento. Entonces habría, en este caso, un tipo de corte que se llama desigual y que así, de este modo, nos serviría, por ejemplo, para la cama de un asado, una bandeja en el horno, o para un asado de un pescado, etc. Luego utilizaríamos siempre, tenemos que tener, en el pimiento, por ejemplo, nunca lo hagamos por la parte de la piel, porque nos rebalaría y nos podríamos cortar. Hay que ponerlo por esta parte, por la parte de dentro. Y hay que tener en cuenta que la hoja del cuchillo siempre tiene que estar pegado a los dedos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que notar el frío en las uñas, de manera de que siempre cortaremos uniforme y evitaremos posibles cortes en las manos. Este otro corte, en tiras, nos podría servir, pues para hacer un salteado de verduras, o incluso para unas verduras en tempura. Otro ingrediente que podemos utilizar, pues vamos a utilizar, una zanahoria. La zanahoria, lo mismo, importante, esto si vamos a cortarlo, podríamos cortarnos los dedos. Es importante que cortemos un cachito y que apoyemos el producto encima de la mesa para que no se mueva. Bueno, ponemos la aguja sobre las uñas y a partir de ahí podemos cortar. ¿Que lo queremos en rodajitas? Pues en rodajitas. Pero siempre la hoja pegada a las uñas. Ya tenemos este corte. Otro ingrediente fundamental en la cocina es la cebolla. La cebolla que tenemos, la raíz, antes de haber cortado, y el culete. Quitamos primero la primera capa, que no nos sirve de nada. Siempre apoyando todos los productos y nunca hacerlo en el aire. Porque si lo hacemos en el aire se nos puede ir el cuchillo y adiós muy buenas. Es importante, aquí hay dos cortes fundamentales. Es uno que le llamamos en juliada y otro que le llamamos en brunoise. ¿Qué tipo son? Tenemos que cortarlo por la mitad. Cortamos la cebolla por la mitad. Vamos a quitarnos todos estos elementos sucios y dejar la mesa limpia. De manera que el culito nunca lo cortemos, porque si no se abriría la cebolla y entonces sería un desparrame. Para cortar, en juliana, simplemente tendríamos que ponerla en esta posición. Raíz, culete, hoja de cuchillo. Y muy finito, muy finito. De manera que nos queden finas y largas. ¿Vale? Y la otra que es en brunoise. Estos son para muchos guisos que se utilizan. Tenemos que tener en cuenta que donde está el culete, nosotros por el otro lado, cortamos sin llegar hasta el final. El espacio, con mucho cuidado, cortamos finas tiras. Y con mucho cuidado apoyamos la mano y hacemos una incisión o dos, los que pudiéramos hacer, por la mitad y por la otra mitad. Ahora, en este caso ya podríamos cortar, despacito. De manera que nos quedaría la cebolla finamente cortada. Vamos a hacer un último ingrediente, que es una patata. ¿Cuántos tipos de corte de patata hay? Pues muchos. Pero los más básicos, apoyamos la patata, la misma operación de siempre, cortamos un cachito y apoyamos la patata. Cortamos estos dos trocitos, que no tiramos. Yo los guardo donde las pierdes. Apoyamos. Hoy la cebolla como me hace picar los ojos. Esta es fuerte, fuerte. Cortamos en finas láminas. Y tendríamos, a partir de aquí, diferentes cortes. Un corte un poquito más grueso, unos medio centímetro, la patata española se llama. Un corte un poquito más finito. Patata cerilla. Si ya lo hacemos más finamente. Obtendríamos una patata muchísimo más fina, que es la patata cerilla. Aunque también podemos cortar en daditos. Para cualquier también guiso o preparación. Bueno, esto sería lo más elemental en los cortes y en los cuchillos de la cocina. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, comentáis por WhatsApp o en YouTube y alguna sugerencia. Espero que lo hagáis poquito a poco, con mucho cuidado y disfrutad de la cocina. Hasta luego. Hasta luego.